Fui patrón de un barco que se hundió Un marzo a las costas del foro Mientras las sirenas cantaban a coro Rumbo al siguiente corazón Yo disparé contra yo Y estuve en el saqueo de Roma Y fui presidente del club de fans De Sodoma y Gomorra De aquellas los artistas cambiaban su pábulo Por bombones rellenos de morfina Luego la radio me condenó A tres años, dos meses y un día Y aprendí a decir que sí Y aprendí a decir que no Que no Rumbo al siguiente corazón Dejando atrás la última mentira No encuentro otra manera de vivir Echándole cojones a la vida Después de cumplir los noventa De comerme la tarta Y de soplar las velas Después de pedir un deseo Que se vayan todos a la mierda Cuando las musas vinieron a buscarme Y el desamor me preparó la cena Luego bailé entre canción y canción Con el tipo que vendía la merca Y aprendí a decir que sí Y aprendí a decir que no Que no Que no Rumbo al siguiente corazón Dejando atrás la última mentira No encuentro otra manera de vivir Echándole cojones a la vida Rundo al siguiente corazón Dejando atrás la última mentira No encuentro otra manera de vivir Echándole cojones a la vida Rundo al siguiente corazón Dejando atrás la última mentira Saliendo de la esquina del ring Armando mi izquierda asesina Seguimos a ver Ibe Dejando atrás la última mentira Dejando atrás la última mentira Esbend 50 años 付que La Emame Gracias.